y analicemos la sección titulada los dos mil trescientos días y la verdadera y falsa adoración empecemos desde el origen génesis capítulo 4 el versículo 3 andando el tiempo caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al eterno verso 4 a su vez abel trajo los primerizos de sus ovejas con su gordura y el señor miró con agrado a abel y a su ofrenda verso 5 pero no se agradó de caín y de su ofrenda observamos entonces que hay dos tipos de adoración uno del que obedece y otro del que desobedece en este caso tenemos abel y tenemos a caín veamos que la ofrenda de abel fue vista con agrado por dios de acuerdo a mateo capítulo 5 el verso 23 se relaciona a la ofrenda con el altar es decir si hay ofrenda y altar y si hay altar hay ofrenda abel presentó una ofrenda por lo tanto lo presentó en un altar ahora de qué tipo era porque tanto la ofrenda como el altar fue agradable ante el señor para ello podemos leer lo que nos menciona también josué el capítulo 4 el verso 5 el verso 6 y el verso 7 está hablando de 12 piedras del jordán que tomó el pueblo de israel como monumento de lo maravilloso que había hecho dios o se había portado dios con el pueblo de israel 12 piedras recuérdese también primera de reyes capítulo 18 el verso 31 elías tomó 12 piedras tomó 12 piedras una por cada tribu de jacob el verso 32 con las piedras edificó un altar entonces las piedras que son producto de dios que se tomaron del río ornán de igual manera elías en un tiempo futuro también él tomó 12 piedras naturales productos de dios y con eso hizo un altar entonces las piedras naturales con las que se hacían los altares en este caso los patriarcas como abel tenía un altar con piedras naturales y una ofrenda como dios la pidió que simbolizaba el santuario ahora veamos la ofrenda y el altar que no le agradó a dios que era la de caín la clave estará en el altar y la ofrenda de caín para ello se puede leer lo que dice el profeta isaías en el capítulo 65 el verso 3 en la versión correcta que es la versión king james corroborado ahí y corregido pueblo que en mi cara me provoca dice dios de continuo sacrificando en huertos y que mando incienso sobre ladrillos dice las versiones normales pero la king james la original o la que traduce mejor dicho correctamente dice y que mando incienso sobre altares de ladrillos los ladrillos es producto del hombre no de dios altares de ladrillos simboliza una falsa adoración ahora obsérvese caín representó e inició una falsa adoración con su falsa ofrenda e incorrecta ofrenda y su altar incorrecto hecho de ladrillos y abel representó a la verdadera adoración con su altar de piedras producto de la creación de dios voy a comprobar que la verdadera adoración de abel representó el santuario basado en el sacrificio o la ofrenda que el presentó que era de cordero símbolo de cristo que iba a morir en la cruz y luego como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial pero hay un detalle más que debemos entender que abel guardó y que caí no para ello vamos a leer lo que dice el espíritu de profecía en conflicto de los siglos en la página 506 el capítulo una obra de reforma declara así hablando del sábado fue guardado por todos los patriarcas desde abel hasta el justo noé hasta abraham y jacob que es lo que guardó el patriarca abel el sábado abel representó y obedeció dos grandes verdades que van siempre juntas la verdad del santuario con su altar y su sacrificio y la verdad del sábado por orden de cristo pero ave este pero caín no respetó la verdad del santuario porque no llevó el sacrificio que dios solicitó y no respetó tampoco el sábado ahí es donde surgen la verdadera adoración y la falsa adoración tanto la verdad del sábado y del santuario de acuerdo a daniel 8 versículo 11 y versículo 12 fue pisoteada echada por tierra por el poder de roma tanto imperial como papal en la edad media especialmente pero interesantemente al final de los dos mil trescientos días o dos mil trescientos años de daniel 8 14 se levantó nuevamente la verdad del sábado y la verdad del santuario cuando ocurrió eso el 22 de octubre de 1844 con el surgimiento de la iglesia adventista del séptimo día guardando el sábado y al mismo tiempo enseñando que Jesús allá en el cielo pasó del lugar santo al santísimo en el santuario celestial se levantaron nuevamente esas verdades y eso nos refleja también la verdad de los dos mil trescientos años de daniel 8 14 del de 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 Gracias por ver el video.